Bienvenido querido viajero del net, soy MantoConde by Knick of Isaac Rettentance video siento no sé cuánto vamos a hacer lo que fracasamos la última vez porque morimos y resucitamos como otro personaje que si no me equivoco era Tainted Eden así que vamos allá, vamos a putear vamos a sufrir el personaje que más odio de todo el juego si me pregunta, prefi... ¿qué tenemos? uh, tenemos el misilazo, bueno, eso no está mal el Epic Fetus no está nada mal, es irrelevante que vos me des ataque y vida porque vas a terminar siendo reroleado a menos que hagamos toda la partida sin que nos toquen una sola vez lo cual es prácticamente imposible pero bueno, teniendo el Epic Fetus, las chances aumentan un poco podemos jugar de una manera un poco más defensiva pero con una buena ofensiva a la misma vez así que vamos a intentarlo ¿qué teníamos que hacer con este pibe? creo que prácticamente todo este... ir rápido caminos alternativos y delirium bueno, ya estamos acá vamos a probar con lo de ir rápido aunque en realidad tendríamos que explorar todos los pisos para tener más chances de que nos caigan y me la digo yo mismo bueno, hasta ahí llegó nuestra oportunidad de ir rápido de hecho nos acaba de afanar dos corazones juntos gracias porque nos quitaron el ítem que habíamos ligado que nos daba HP guarda y se ve que comenzamos con uno, supongo eh, me quedé aturadito ahí va encima del misilazo nos sacaba un corazón entero pero tenemos Fade Reward que dispara esas cosas re copadas oh, mirá las balas que está tirando ese tipo no le pegan a nadie no saca una goma ay, qué porquería que es este personaje pero bueno lo vamos a intentar de todos modos cuáles eran las chances que teníamos de ganar que era lo mejor que podíamos hacer con él era juntar montones de ítems y que ninguno fuese algo que nos vaya a resucitar con un solo corazón como por ejemplo las nueve vidas del gato muerto tampoco nos convendría tener algo como el el pedacito de ¿cómo se llama? de vidrio, ¿verdad? ya moríte tipo dije que quería ir rápido y no voy rápido ahora que tenemos el pulmón de monstruo ok vos sos irrelevante o sea, sos muy lindo sos un buen ítem nos das ataque pero es irrelevante porque lo vamos a seguir perdiendo como siempre a menos que el pulmón este aniquile todo y yo juegue bien por una vez en mi vida el chariote suena agradable podríamos entrar en la habitación maldita perdiendo solo medio corazón o podríamos no perder nada y no rasrolearnos y seguir con esto que por lo menos se está pegando de una manera decente vos sos un mimic lo voy a ignorar si, vamos a agarrar un ítem extra poniendo una bomba por acá dame me voy a llevar también ese sentabillo todos los solentitos son amigos gracias al scatul que tenemos por ahí dando vuelta genial podríamos entrar al shop si, podríamos es una buena idea quizás quizás haya un corazóncito celeste eso es una buena idea menos mal que me avisaste viste yo ya me iba a ir y no había nada de eso pero hay un ítem extra y un ítem extra es deseable lo que no tenemos es bomba así que no sé que estaba tratando de hacer veamos si conseguimos cinco sentabitos por acá no hay cinco sentabitos por acá lamentablemente y no quiero perder ahí vida menos que use el chariote para abrir eso es medio pedorro ¿no? bueno y había cinco sentabitos perfecto alucinante una jugada un poco estúpida que nos ha pagado que ha servido y no importa la calidad del ítem que estemos agarrando porque va a ser re-roleado lo que queremos es cantidad sobre calidad necesitamos montones y montones de ítems preferentemente no del pool de la castle room porque ahí nos puede salir nueve vidas y todo se verá al carajo y mira y acá teníamos cierto tenemos que usar aquello eh gracias casi la ligo de hecho ahora que tenemos bombas ilimitadas podemos buscar eh una trinkel también va a ser re-roleada cuando nos peguen pero igual garpa habitación secreta por ahí no habitación secreta por acá tampoco habitación secreta por acá sé que es imposible pero igual vamos a poner bombas por ahí menos por acá tampoco ¿dónde carancho está la habitación secreta? y ya sé que nos estamos yendo rápido y no vamos a tener voz rush pero quizás tengamos este se me fue el nombre quizás tengamos hash y una pastilla útil al menos no es negativa podríamos jugar no tenemos plato para jugar a eso a ustedes nos vamos a volar todos al carajo ahora sí tenemos plato para jugar a aquello una sola vez ¿vale la pena? creo que no casi me vuelo yo mismo porque soy un total y completo experto entonces ¿qué queremos hacer? queremos ir a buscar este centavito tenemos dinero para tratar de comprar un corazoncito celeste en el próximo piso eso es agradable anda cargando tu coso de monstruo muy bien secretín por ahí sí ok de hecho voy a esperar que el jefe que vamos a enfrentar no me va a estar pegando tres veces ¿no? me quiero imaginar que no siendo ragman las posibilidades aumentan aunque estamos pegando bastante lindy ¿sabes qué? toma uy te muriste y ligamos montones de corazones coso demoníaco no nos conviene ¿no? se nos puede rerolear en nueve vidas y no queremos nueve vidas este nos aniquila nos baja todos los corazones a uno y después cuando nos vuelven a pegar y nos reroleamos volvemos a tener corazones o toda la bola pero quedan todos vacíos y encima perdemos las nueve vidas porque se rerolea el ítem o sea es total y completamente una cagada menos que lo hayan parcheado de alguna manera algo que hacer acá quizás quizás valga la pena esto ahora no tenés bombas ilimitadas iba a llenar la habitación de explosivos y no hubiese sido una buena idea lo agradable es que tenemos ahí otro corazoncito blanco lo que no me acuerdo es si este tipo perdía los corazones blancos digamos si al ser reroleado eso es conservado como hp que tenemos de verdad o también nos lo quitaban los beneficios que salíamos de las pastillas esos no nos lo pueden rerolear al ligarla así que puede estar bueno vení pequeño monstruo tendríamos que tener una transformación de monstruo tenemos el pulmón tenemos el familiar lástima que no hay un tercer ítem y te convertís en un cabecín asesino saltarín estaría re bueno cuidadillo se veía ahí arriba no estaría mal tener más tears para poder cargar más rápido la cosa esta y usted va a ser bueno lag down dentro de las cosas negativas hincha las bolas pero por lo menos no tanto bueno estamos haciendo las cosas más o menos rápida podríamos intentar llegar al boss rush como estamos de tiempo 7 minutos sacarme aquel quien me pegó no tengo idea y ahora es un problema porque acabamos de perder todo lo que teníamos que estaba bastante bueno asustense no me ataquen un rato para con esas arañas molestas bueno al menos se murió solo le digamos una vez si tenemos suerte y se nos abre el trato con el demonio digo con el ángel vamos a ir a buscar el hp que dejé por allá dejé el corazoncito blanco ¿no? si y me parece que a pesar de que nos convendría buscar el shop me parece que me voy a ir a la mierda podemos hacer así y no me sirve para nada tenemos que poner un bombinato y podemos pasar para acá abriendo una sola llave estamos gastando eso está bueno y usted va a ser ni positivo ni negativo 5 centavos por un bomboín digo por un monedín es prácticamente lo mismo ¿no? convertimos esa bomba en la moneda en el dinero que cuesta así que como dije tendríamos que apurarnos pero voy a buscar el shop porque necesitamos ítems este personaje es así tu vida depende de cuántos ítems tengas encima no me tire los huesitos si por lo menos tuviesen carne no me quejo pero esos huesos están pelados no me sirven para nada no se lo puedo dar ni al perro entonces ¿dónde está mi shop? acá está mi shop bueno logramos pasar por ahí sí logramos pasar por acá también ¿sabes qué? no me ataque en un momento así yo me los puedo sacar de encima quien se hubiese imaginado que íbamos a usar ese activo de manera correcta podemos comprar algo compremos un temperance y ahora te voy a llevar perdimos 5 centavos ¿qué le vamos a hacer? no siempre se gana y me tienta a seguir explorando y toda la bola pero venimos ajustadísimos de tiempo 10 minutos para los 3 pisos que quedan es bastante fulero queremos llegar al boss rush queremos hacer el boss rush mira su cabeza glitchada creo que eso lo agregaron este cuando salió el update hace no me acuerdo cuánto hace ya como un mes que salió ¿no? o algo por el estilo me han dado positivo aunque nos sacaron el pulmón de monstruos todavía tenemos un tenemos un ataque decente ¿por qué dije eso? seguro que la ligo y nos van a dar tiny planet con leche de soja y alguna otra bosta leche de soja vimos en la parte pasada que estaba recopado pero con tiny planet no suena muy apetitoso entonces seguiremos explorando por acá hablando de ligarla ¿qué tenemos ahora? bueno teníamos 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 se me fue el nombre el ojo maldito dale vamos a aprovechar no le pegue a nadie uy ¿qué hacemos doblando para lados que no corresponden? al menos tenemos unas tears decentes si me refiero al stat ¿ángel? no no hay ángel con 67% y no hubo ángel que malvados podríamos irnos a la mierda podríamos buscar la habitación super secreta que está por acá a ver si hay suerte bueno cuatro bombas no está mal pero necesitamos el ítem así que no podemos hacer lo que yo quería que es ir rápido aprovechar que habíamos ido teletransportados al jefe el lado positivo es que no lo vamos a tener que buscar y va y me la pone la bala más crota que podía ser tengo un problema mental con esto y por ítem me refiero a los torretinos esos al menos ahora la velocidad no está mal proctosis mucho no ayuda tenemos un explosivo estoy viendo tenemos lego ok hay que tener cuidado con eso se quiere abrir se quiere morir si quiso ítem shop algo y cada vez que la ligamos encima también cambia la carta que llevamos ahí quizás les convenga esperar a que se convierta en una carta bien copada esos fueron nervios de acero dale chabón que quiero ir rápido tenemos un heart eso no nos sirve para nada lamentablemente listo mientras ustedes tengan un explosivo estamos hechos casi me lo como gracias por el llavecín y llegamos al ítem listo no veremos el shop el explosivo se las va a bancar contra ese tipito 5 centavitos para mi porque me porte bien recuerda que no te detone a vos en la cara por hacerte el pilluelo y que así me como se saque ok dame ya que lindo no no olvidé que tenía el coso que dije que tenía ok el shop donde quedó debe estar por allá abajo no tenemos tiempo lamentablemente aunque es un ítem un ítem es re importante dije pero no tenemos tiempo no tenemos tiempo no tenemos tiempo si te apote la pastilla va a ser un hell tap y vamos a obtener incluso otro hell tap mira que bien esas hp que nos dieron no deberían desaparecer y podríamos poner una bomba y agarrar todas esas monedas pero requiere tiempo requiere unos 10-15 segundos que no estoy dispuesto a gastar ahora para que lado vamos voy a asumir que para abajo aunque arriba podría estar el ítem podría estar el shop bueno pequeño briston nos tenés que salvar las papas porque mi ataque no se que tan bueno es vamos a abusar de nuestro familiar uno de los mejorcitos podríamos decir casi me la pone ese chaboncito por detrás que atorrante vos me das hp no pero me vas a dar el ermitaño que carajo si el ermitaño es no me acuerdo usemos me dio una moneda y otro ermitaño y otra moneda no se lo que hace uy en que feo lugar estoy parado si no estaba muy bueno eso lástima que perdimos la mosca esa la recopada costillen querés matar a alguien costillen para que te traje para que te invita a la fiesta correte vos mulión bueno ahí tenemos nuestro ítem por lo menos tenemos unas tirs útiles más o menos pureza bueno nos dio dos de tirs hasta que la liguemos algo es algo no hace falta que busquemos ahí ni arriba ni abajo no quiero ir a buscar a las davitas sino que están allá arriba gracias por las dos monedines necesitaríamos un hp sereste nuestra mejor opción es ir a buscar al shop casi la ligu de mamerto usted no va a hacer el shop al menos el señor con el brifton ese nos dio una mano vamos a ver si el shop está por acá si estaba por acá hermoso guarda que la va a sacar y si usted se quiere abrir vean eso nos salió bastante copado precisamente lo que queríamos dame un ítem dame otro ítem dame ya que está un corazón voy a gastar siete centavos vamos a tener que carta vamos a tener el sol perfecto el sol lo vamos a perder cuando la liguemos así que lo podríamos gastar inmediatamente para recuperar esos tres corazones vacíos vamos a hacer eso si nos pegan se va a convertir en otra carta que seguramente no vaya a tener el mismo valor ¿qué fue eso? pero nos mejoró todos los stats aunque me diste la guillotina que odio con todo mi corazón me marea mucho ese ítem un lado positivo se está por morir casi la ligo ángel al fin que me vas a es un activo ¿por qué no te vas a lavar? eso en fin mi vida por un pasivo era eso pero no vas a tener un activo de ángel que no sirve para nada hace algo por lo menos nos dio una píldora ¿no? bueno imaginate que cuando la liguemos se va se va a convertir en algo más útil casi la ligo de nuevo porque uno suele atender a la cabeza de Isaac como como su posición tenemos un daño potable recién ¿qué fue? ¿qué escalera de Jacobo tenemos? ¿qué era? si vamos a gastar bombas no, no es la escalera de Jacobo es el que es atacar al bichito que me está ayudando ¿no? no, me diste una goma crack de sky debería ser útil en fin es el enchufecito ese cuadrado que está por allá de costadito ¿quién nos queda? nos queda uno ¿cómo vamos de tiempo? nos quedan dos minutos y medio bonita Mario bien buscamos un item más es irrelevante ¿quién me vino a dar una mano ahora? que no son manos solo me marean tenemos por aquí una forma de cortar camino quizás no lo sé veamos si esta salida nos ayuda un poco parece que sí tiempo dos minutos casi casi podríamos ir usando esto y ahora las bombas me las ponen a mí y voy a putear como un condenado también podríamos ir a buscar el shop sería inteligente ir a buscar el shop casi me la doy con los pinches en fin un minuto y medio para ganarle a mamá no me no me emociona mucho así que vamos a hacer eso no siento que seamos super grosos mato todo eso está bueno llévate el lag down cosa que cuando la vuelvas a ligar se convierte en algo más útil los rayitos esos están haciendo algo y la terminé ligando y tenemos tiny planet bueno ya no que tenemos ahora no tengo idea es una cagada cuando la empiezas a ligar y ya no sabes que mierda está llevando encima encima nuestro ataque ese tipo es mío que aquí estabas atacando estúpido nos queda un minuto debería bastar ¿no? aunque nuestro ataque es paupérrimo bueno y mejoró solamente en 1% va 2% simplemente 1 y ya pero tenemos un buen ítem que lo usé como lorto pero es un buen ítem ya querés bajar mamá voy a usar eso porque no te estás muriendo y ahora me llevo este porque es ataque garantizado en fin da igual que agarremos ahora así que que sea un pasivo y tenemos 3 activos y el único pasivo es este más o menos nos dio una píldora copada y ahora cruza los dedos esto puede ir este caer en picada en cualquier momento la ligamos una sola vez nos cambia todo lo que llevamos encima yo me empiezo a marear y morimos horriblemente al menos hay medio corazoncito por ahí eso es agradable y si llegamos a cargar el delirium ese que tenemos como familiar bueno mejor rompe todo el tipo y si podemos invocar 2 aunque no duraba todo el tiempo de la habitación no duraba un ratito y ya me parece si no estaría rotísimo bueno vos me vas a dar corazón si agarremos aunque quizás tendrían que verlo conservado para el próximo piso así lo teníamos de defensa para ayudarnos con el regalín del ángel aunque te dan esos activos chotos y es lo mismo que nada bueno esta sería la ola 3 si no me equivoco que vamos a estar terminando bien esquivame aquello bueno le puso un charm y se lo manducó no le importó nada toma manducate uno de esos no le hizo tanto daño como esperaba y me terminó liberando este tipito ideal para hincharnos los quinos usa el firemine recién funcionó bien ola 4 terminado solo faltan 10 y tenemos otro medio corazoncito ahí en el piso genial ya la velocidad que vino se ese soretín se creía una bala me fuiste muy de pantalla muchacho me va a mandar una bestia así que me voy a esconder por acá vale tenemos que completar ok no sé cómo sobrevivimos cómo no la ligamos fue una situación este hermosa no te la das contra los pinchos ola 5 completada y estamos a uno de que se nos cargue el coso yo sabía que la iba a ligar cuando faltase uno yo lo sabía me iba a dar mucha bronca y de alguna manera nos afanaron un corazón ¿viste? es tan agradable este personaje abrite gracias al menos se murió supongo que el tipo que está debajo de la tierra falleció ¿no? no voy a gastar en tener un cosito alrededor completamente al cohete vamos a esperar a perder ese efecto ahí está también no me rarrolearon el ítem fue como yo vas a tener que usar eso pero yo no quiero usar eso no me importa dijo el juego agarrar con aquel al menos de HP zafábamos no está tan mal perdí la cuenta pero me parece que era la ola 6 esa esta va a ser la 7 guarda la julia en cualquier momento salta no sabemos dónde y nos tira un brimstone siempre hace lo mismo te moriste te moriste hermoso nos sacamos encima uno de los chabones más molestos del boss rush tenemos que sacar encima de estos otros molestines ya tenemos las tears en 6 deja de mirar los ítems que te vas a comer un saque y vas a perder lo que ahora está más o menos decente un ataque de 6 unas tears de 6 bastante copado encima tenemos el intruso que por alguna razón no se arroleo cuando la li antes igual que el activo si te puede rerolear la voy a ligar no si podríamos gastar eso para tener una chip no dije nada pero yo te advertí que en algún momento la iba a ligar me iba a empezar a rerolear y eso me obliga que estoy disparando no entiendo nada dejás de entender que carajo estás llevando encima la puta que te parió cortar un segundo volvemos a esto ok se me camufla con el fondo el caballito y tenemos el sub que no nos sirve para nada una forma de tener alguna mejora permanente sería ligar el smelter y comernos casi la ligo mira mal que se murió y comernos alguna trinket pero ahora ni siquiera tengo trinket cuando perdí la que llevaba encima debería haberse arroleado en vez de haber desaparecido ¿verdad? ¿qué carajo disparo? yo no tengo balas si tengo unas varitas muy pequeñas y pedorras pensé que tenía el pulmón de monstruo otra vez pero no van a ir familiar guarda nada positivo se murieron los dos juntos tanta figa y nos dieron bastante HP me parece o hay por lo menos un corazoncito y medio y por ahí dando vueltas guarda las dositos vayan muriendo no sé dónde está el otro pendejito ¿o se murió? no, no se murió porque hay demasiado chepe en la barra debe haberse escapado y ahí escuché un glowing de esos ok, todavía no agarramos el corazón y medio que está en el piso porque es muy probable que al ligarla de nuevo nos quiten mucho del HP que tenemos y es como que nos hacen más de un corazón de daño ok, esta es una combinación que mucho no me gusta aunque si podemos hacer que se maten los unos a los otros bueno, soy tarado dejémoslo ahí bueno, volvemos a tener al pequeño Brixton eso está bueno y tenemos para tirarte un poquito de esto algo por algo que se yo pequeño Brixton sigue atacando bien cuando se termina esta cosa tenemos que sacar rápido este de encima porque el bicho que está por allá escupe ese Brixton rebotador aunque se murió antes de que nos enterásemos raro ok todos ni sé que velocidad que tienen estos sujetos pero me los fui a comer de cabeza que tenemos ahora uy, esto no está mal no sé cuánto nos va a durar pero no está mal empecemos a disparar un poco más rápido ahí va eh completamos algo y ligamos otro activo por nuestros problemas que bueno justo lo que queríamos más activos en fin nos sacamos encima una de las cosas más molestas con Time de Devil me parece ¿no? el próximo de velocidad sería Hash para el cual no llegamos ni en pedo estamos en 28 pero por lo menos ya tenemos la mitad de las cosas a prisa hecha y Hash dentro de todo es un poco más fácil es media hora podemos jugar a a volvernos fuertecitos o no te puedes volver muy fuertecito que digamos con este personaje en particular pero si podés buscar muchos ítems no hace falta que no salteemos nada estoy viendo una roca marcada por acá eso me agrada ahí tenemos nuestra defensa ahora trato con el demonio o algo angelical me la van a poner se fue ok de alguna manera sobrevivimos a esa habitación podríamos poner una bomba para agarrar una bomba y una llave no veo por qué no dame dame y rajemos botonete ¿qué estoy haciendo? no sé por qué mi cerebro flasheó una cosa que no era déjalo ahí mira que tenemos firemine y una de las peores habitaciones que nos podían salir y no fue bien eso es lo que más increíble perder HP para agarrar eso no nos apetece usted está cerrado porque nos faltan corazones rojos pero allí cualquiera en esta habitación no sé qué onda guarda guarda con firemine que te puede detonar en la jeta algo útil por acá no lo sé aprovechemos esto así tiramos mucha sangrita bueno está bufeado este ítem yo no le daba mucha bola pero mirá lo que estamos disparando se nos convierten las lágrimas en ese chorro que sale por el cuello no sé ni qué carajo me pegó se me mezclaron las balas que yo disparaba con las que me tiraron ellos todavía no perdimos el coso angelical o demoníaco pero un toque más y eso va a ser todo jospidab queremos usar un jospidab me parece que no vamos a esperar a tener alguna otra cosa con un poco de suerte una carta lágrimas en 5 eso es agradable dame mi monedín creo que no hace falta que vayamos a esa habitación que está ahí vamos a irnos a la habitación que está por acá arriba no es un hábito así muy agradable ¿dónde está ese culo? es un grano en el culo pero bueno ahora lo llamamos culo directamente digamos que lo ascendieron de rango ahora el geminis ese con con best friend forever que tenemos y yo sabía era muy difícil que no puedo disparar que tengo que no puedo disparar ah tenía eso ok tenía el kick mistón me estaba trabando todos los tiros y yo no entendía por qué veo otra roca marcada quizá nos convenga reservarla para una vez que hayamos completado el jefe así tenemos por lo menos un golpe de defensa en el próximo piso si vamos a hacer eso y vos sos uno de los jefes que menos me gustan porque nunca sabes dónde carajo van a caer esos pies el ataque que tenemos es tristísimo bueno porque otra vez estaba trabado no tengo idea ¿verdad? está trabado de nuevo no simplemente de verdad disparo eso esa balita cada medio minuto otra vez placenta nos vamos a llevar esto 4 3 6 bueno no es la gran cosa podríamos haber ido a las habitaciones secretas pero bueno no vive tarde para qué lado seguro que no es para para el oeste pero vamos a ir igual uy tenemos ese familiar que me gusta mucho y un I can see forever queremos gastar I can see forever no alguna roca marcada por ahí pero le fui a buscar la cosa no la ligues ahora que tenés Holy Mantle y la recuperamos cuando pasemos a otra habitación ahora sí chequea si hay roca marcada demasiadas piedras algunas debería haber ¿no? lo más probable es que no no había nada en fin vamos a hacer una más para acá ¿verdad? a ver ¿cuándo vienen los muchachos? ¿se quedaron todos atorados por ahí? ok uy como vino esa bala no es muy bueno lo que estamos disparando ¿no? pero que le vamos a hacer lo que hay no podés secuestrarte un tipo se quería fanar un fistula no podés creer un fistula como que le quería robar el pokemon a un entrenador no funciona de esa manera pero bueno mientras no la liguemos vamos a seguir conservando hp y este este disparo fantástico bueno la lucecita de noche que es una cosa que amamos todos vamos a ver ¿qué hay por acá? por supuesto vamos a jugar de voz a ver si nos das corazones herentes o una trinker que no sé por qué no la tenemos la que teníamos no sé cuando me desapareció en algún momento tuve algo que me la hizo tragar no en algún momento se cayó y no si yo nunca la solté simplemente hay una chance de que te desaparezca y ya bueno una carta un corazoncito si llevamos pastillas o cartas creo que las cartas son mejores dale más bueno bueno por lo menos nos dio una trinket que no va a servir para nada y vos sos lovers estamos vamos a hacer el agency forever y me llevo una carta hay un corazón acá en el piso hay muchos corazones y me dejaron agarrar uno porque seguro que en algún momento cuando la ligue nos afanaron el HP en fin el camino no era por acá ¿dónde es el secretín? de este lado bombas a ver si nos sale algún ítem de un guito uh mira la bomba que tenemos copada las podemos usar como para atacar bueno lástima que cuando la ligue vamos a hacer re roleados pero eso es buenísimo culp ok en algún momento me salió culp entonces si de esa manera es como había perdido la trinket ahora podríamos ir a buscar una trinket más que ya la tenemos encima así que no dije nada no la ligues no la ligues no la ligues no la ligues ok y yo bueno no yo me quería robar un ojo no me dejaron y tenemos como odio ese ítem de mierda teníamos una cosa recopada recién dale firemine que se explota para los costados y nos pega a nosotros el volunteer zap que deberíamos conservar ¿puedo pasar por ahí? si puedo ok podríamos llamar a baby plume en realidad es directamente plume ¿cómo mierda se llama ese jefe? angelical ¿qué tenemos? es un pasivo fantástico qué alegría eww ¿qué me pegó? el fuego que estaba al lado le disparaba tenés razón en fin tenemos que ir para abajo dijimos porque me daba un poquito de damayap así que vamos a hacer un jeol tenemos la escalera de Jacobo y no tengo un puto centavo qué triste mirá las cosas hermosas que hay y nosotros no podemos hacer absolutamente nada a menos que vos tengas 5 centavos adentro y me llevo algo tenías 3 centavos solamente ¿qué? triste un bombín acá por lo menos era un intento de algo a ver ¿queremos pelear contra el tipo? no en fin ¿para qué lado hay que ir ahora? no tengo idea así que simplemente vamos a avanzar como podamos tenemos las tir en 2 ¿y acá qué hay? dale miedo que no me ataquen me ataquen igual no les importa nada al menos uno uno se murió y otra vez tengo la luz aunque la ligué como 2 veces en el medio quizá no sea una buena idea comprar ítems de shop porque terminás con esa cosa carta tower no nos sirve para nada vamos a ver qué hay por acá arriba bueno de cualquier manera ganemos o perdamos esta partida ya conseguimos nuestro objetivo le damos la rebanja de montezuma podemos llevar dos cartas una se va a caer seguramente cuando la ligue quiere alguien ligarla ahí va bueno bajamos a uno eso es agradable y positivo al fin otra carta más un temperance podemos tirar un temperance este estoy medio mareado ¿dónde estaba yo? decía que estaba en una habitación que no era dejémoslo ahí guarden que ustedes son los que explotan ahí va era que el ama ese que nunca me acuerdo el nombre ese que lo llamé seguramente de una manera que no es nunca funciona muy bien ¿no? está ahí dando vuelta nadie se lo come no pasa nada vamos a llevarnos esto y si conseguimos otra píldora que nos permita tragar volvemos y nos cogememos esa que está ahí de manera que no volvemos a tener un no puede estar la habitación secreta ok cosa que no volvemos a tener activos pinchándonos los quinotos vos me vas a dar un corazoncito no estás del todo mal acá somos voladores ¿qué tenemos? tenemos la paloma esa copada no me había ni dado cuenta que era volador y me lo afanaron automáticamente ok ahora tenés para elegir tower o wheel of fortune bueno pongamos un wheel of fortune gastemos los cinco centavos a ver si este tipo nos da algo bien gracias por ese hp y no te voy a agradecer por esa trinque porque no me siguen hay hp rojo en el piso no no hay hp rojo en el piso supongo que seguimos con esto así si la ligamos se va a todo a cagar ¿qué carajo tengo? ahora no entiendo nada el cerebro de Bob market ok esta no parece ser una muy buena un muy buen rol y hasta ahí llego en fin cuatro corazones dame algo dame algo bueno ¿me diste algo? necesitamos hp uy menos mal que dejé de disparar como es un normal eso es hp genial tenemos los ¿cómo se llama? el láser este siempre me olvido el nombre pero es buenísimo lo único que podría hacer esto mejor es tener también jolimanto pero no tenés jolimanto así que terminó de matar ese pibe dos llaves están bien y supongo que nos vamos a buscar podemos poner un coso por acá a ver qué hay un ítem vale perfecto ese debería rerolearse en otros ítems de este que estoy tratando de decir de habitación secreta ¿no? llevemos una carta vamos a agarrar ese hp porque no tenemos otro y bueno vamos ahora a enfrentar a a satán podríamos buscar también la habitación secreta pero me da miedo que me vayan a recorrer no tengo muchas ganas de que eso pase ¿puedo hacer esto? sí moriste casi le voy a atajar la bala una vez más uy como me encerró no sé ni cómo sobrevivimos pero dale eso fue bastante milagroso protegerte con el bochín y esperemos no estaba yo protegido con el bochín cortalo un segundo Ramón ¿qué estás haciendo? nada positivo estamos disparando bastante bien ¿no? unas lágrimas por arriba de cinco un I can see forever que no nos sirve para nada y estamos en el peor momento pero tenemos por lo menos nada no tengo nada ibas a decir que tenías disparos teledirigidos te estabas emocionando no sé ni quién me pegó pero dale tenemos un gulp no puedo tragar eso que nunca me acuerdo lo que hacía y vamos a ir a Dark Room con solamente cuatro corazones bocetes podríamos darte cosas acá Evan ¿por qué no tenemos? ¿qué onda? vos sos una bosta pero te voy a llevar igual y vos sos recopado aunque estás nerfeado y ustedes son dos activos no nos sirven para absolutamente nada pero me sirven más que el otro así que tenemos el espadín ¿sabes qué ítem nos vendría bien ahora? ¿no? por supuesto tener un par de disparos de niño arrojar bebés por los ojos sería buenísimo de alguna manera vamos a sobrevivir a esta habitación sin ligarla bien bueno es algo podemos generar ahora un monedín no no se puede ok el chaunin el valero ¿de qué manera sabemos cuándo está descargado el el Psyfly? porque sé que ahora tiene como un cooldown por lo menos eso decía ítem no ítem bomba no queremos otra bomba así que vamos a seguir avanzando uy ¿cuántos son? se cagó muriendo de alguna manera ¿saben qué muchachos? llévense uno de estos ¿de hecho funcionó? ¿quién se lo hubiese imaginado? ahí va sí dame un HP y si podemos tirar ahora el activo nos daría otro HP ¿sabes qué? posiblemente la ligue así que hagamos eso así recuperamos alguito de vida tenemos un Dimensioner Baby también por ahí no sé cómo funciona con la espada ¿qué? me cayó una araña pará ¿quién me está pegando? ¿qué me pegó tanto? no sé quién bosta me puso como tres saques al hilo como que los segunditos de vulnerabilidad no existieron ahora que alguien te va a vestir posiblemente ese tipo o este otro que te está embistiendo uy tenemos Tauro no lo buffieron a Tauro ¿no? sigue siendo una cagada voy a imaginar que sí por favor no me peguen que tengo unas buenas Tirs ahora ahí vamos ítem y es otro activo ¿por qué? todos activos necesitamos pasivos para incrementar nuestro ataque para ser más poderosos ah tenemos la cabeza de de crique con razón estamos pegando también un ataque en 12 láctima que ya sabe cómo es el baile bombas o bolsita creo que prefiero la bolsita me vas a dar un galp me parece que voy a tirar el galp al piso y vamos a esperar a tener alguna trinqueta a ver si ligamos uy ¿a dónde está disparando? yo estaba abajo Braulio y no sé por qué decidiste ir a atacar por allá de costado pero dale bueno vamos a usar Tauro vamos a ganar alguito de HP guarda con ustedes que flotan HP no HP ok acabo de agarrar algo tenemos la reliquia láctima que no nos haya dropeado nada debería dropearnos algún HP como por ejemplo ese bueno 12 elestitos son dos golpes extra que podemos recibir ¿dónde carajo está el jefe? ahora la pregunta es si llega a aparecer delirium lo intentamos porque hay que hacerlo aunque vamos 50 minutos ya bien sacamos uno encima gracias a Tauro la velocidad es bastante mala cuando empezamos cada habitación pero ¿qué le vamos a hacer? ok acá la vamos a ligar no hay muchas opciones a menos que podamos matar rápido no pudimos ok momento de invulnerabilidad bajamos a uno y sobrevivimos a un brimstone gracias a Tauro ¿viste? yo que siempre digo que es una cagada de recién nos ayudó bastante y cuidado y la pasamos sin ligar mira que maravilla vamos a dejar esas cosas en el piso por el momento ay que feo me encerré muy mal creo que nos salvaron la shielded tears que tenemos ok bueno vamos a ir supongo que así agarramos todo agarramos todo que se yo ¿vos tenés uno más? no ¿está la habitación secreta por acá? tampoco ¿está por acá? no en fin tenemos un buen HP pero acá de un golpe podés perder cuatro uy vi como dobló esa bala ¿qué me devuelve la bomba? ahí tenés yo metí una creo que no me pegó nadie vamos con Tauro los dos segundos que lo podemos usar me quedé atorado entre los dos me hizo a propósito la torrente bueno ay mira que lindo ítem me da justo al final me da justo al final a propósito eso vamos a estar perdiendo HP constantemente como sobrevives a esto cuando el tipo está allá de costado no tengo idea no hay vuelta de la victoria si hay delirium vamos a recuperar vamos a recuperar HP agarrando esto ok ah zafamos del del cosito de vidrio bueno la pregunta es si seguimos dando vueltas por acá con la esperanza de que nos caigan más ítems bueno lo podemos intentar ¿no? si tenemos suerte y nos dan otro activo no sé a propósito este juego hay priestes podemos buscar dos habitaciones más por allá arriba nada vamos a darle y se va a cagar vamos a tratar de hacer un delirium ojalá ojalá ganemos si las chances no son muy elevadas que digamos vamos a ir usando uno de estos vamos a tener un hero fan usemoslo antes de que lo perdamos no hay que decir forever no entiendo mucho que carajo tenemos encima pero dale otra vez tenemos Tauro no hay existente el muchacho se cree porque dije una vez que no era una cagada que ahora lo queremos pero no sigue siendo una cagada para nosotros de hecho antes la ligamos con el el lamp por su culpa me quedé atorado entre los dos bichos bueno ahí tenemos una trinket lástima que no tenemos el culp porque quedé en la habitación pasada este este Tauro está recargándose en un pedo otro activo ¿por qué no? solo activos lo que estaría buenísimo sería tener una carta o algo de teletransportación che no ni entro en la habitación y ya está cargado el Tauro qué onda es porque carga hasta tener dos de velocidad y ahí gana la invulnerabilidad debe ser eso y nuestra velocidad es casi dos entonces eso es como un buff a Tauro por suerte lo dejamos de tener guarda cuando lo haces ok viste como nos está bajando el HP está todo reacelerado la succión era terrible no podía escaparme Jospidab Heltab no me Heltab Jospidab no me Jospidab uy tenemos este super disparo y ya lo perdí creo que tenemos soy mí no álbum mí ¿cuál será delirium de todos estos? posiblemente el que quedó allá que por alguna razón ni me di cuenta que estaba el jefe quizás sea ese si es ese entonces tenemos una ligera chance de conseguir más ítems ¿de acuerdo? para me la puse igual ¿cómo me la pusieron igual? ya tenemos una gran para recién ¿quién me pegó? me están dando golpes que no sé de dónde vienen ya había pasado una vez no que yo recibía daño random porque sí no me acuerdo de qué combinación de ítem había sido en fin vos no podés ser delirium así que vamos a dar tenemos una carta de teletransportación vamos a intentar algo tirala cosa que no se re-rolee cuando la liguemos otra vez en number two llevemos la carta volvemos a entrar a otro jefe si no es delirium aunque igual el que está ahí abajo no puede ser delirium así que lo pertinente sería dejar la carta en el piso vos vas a hacer un débil ok una runa un dagas vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente me parece que voy a dejar el dagas en el piso entonces vos no podés ser delirium vamos a tener la revancha contra el lamb o su revancha porque nosotros fuimos los que ganaron no le estamos haciendo mucho daño que digamos encima tenemos el modem roto me parece que está bugeando está glitcheando los ataques enemigos uy que lluvia zafamos del brimstone el problema va a ser cuando haga el disparo de las de las 5 los 5 balines que van para todos los costados estando ahí arriba ahí va te digo yo como zafas de eso no zafas de eso es imposible pero yo quería usarlo con bono con el cuerpo que ya estaba muerto en el piso me recabió eso como rebotan esos ojos en fin el que está por acá abajo puede ser delirium ahora lo vamos a averiguar aunque por alguna razón le está costando luego escapar de los bichos esos succionadores vos eras agency forever vos eras el emperador no sabemos a donde nos va a llevar ese emperador ok el que está acá abajo entonces tampoco puede ser delirium porque delirium tiene que ser una habitación de 4 y para cualquier lado que la pongas estaría en contacto con otra habitación así que probemos eso que cause un poco de daño tenemos arañas positivas bien de mind perfecto esto nos va a ayudar un poco a entender cual puede o no ser delirium pueden ser los dos del borde los dos más a la derecha digamos el resto ninguno puede ser ok ya no sos volador así que lo que vamos a hacer es venir a buscar este dagas dagas la vamos a dejar soy un tarado con el botón allá al lado ok me siento medianamente orgulloso de mi por no haberla ligado recién vamos a dejar dagas junto con estos corazoncetes el plan es si te parece tener una pequeña reserva de hp una vez que ya hayamos descubierto a los jefes que por lo menos sabemos no son delirium y lo bueno es que el celeste no es un hp que vaya a desaparecer con tanta facilidad como el rojo a menos que de alguna manera nos recargue nos den muchísimo hp rojo y de esa manera desaparezca el celeste que tengamos encima en fin vino por un lado que no era ¿no? si dame entonces el vos serás el stars perfecto ya que tenemos el star encima podríamos hacer la averiguación de si es o no es delirium el coso que está por acá arriba y la pregunta es si es delirium ¿intentamos pelearle? es delirium ¿intentamos pelearle? bueno vamos a ver hasta donde llegamos sin ligarle voy a decir ¡ay! me rolió el coso tenemos un muerte ahora ¿por qué fui tan menso? ahora tenemos un high priestess ahora tenemos un lacamp ok va a ser un final tan anticlimático bueno tenemos el lazarcillo ese por unos segundos hasta que yo la vuelvo a liar claro me rolió la idea que me iban a rolear en la carta me la pasé hablando antes de tirarla para que no la perdamos y llego al momento más crucial y voy y cometo un error y no le sacamos nada es tristísimo el daño que hacemos ¿quién me pegó ahora? cayó un tipito en el valero no tenemos nada que cargue disparos al menos esto hace algo de daño ¿o no? guarda con ese salto este segundo es necesario ¿por qué hay dos deliriums? no me gusta que haya dos deliriums el débil estoy esperando que me salga una carta de teletransportación por favor pero tenemos que ligarla muchas veces para que eso pase un bebé batería ¿nos sirve de algo el bebé batería? bueno si nos da una carga podemos tirarle con el piso y me la puse y me la puse igual tirzap no está mal tirzap pero no es lo que queremos che ¿cómo me desapareció tanto HP? por alguna razón oh lovers bueno no le vamos a ganar ni en pelo ahora así que nos queda un golpe y si no es una teletransportación es un chance ¿por qué no me voy a cagar? qué final de mierda que tuvimos ese fue nuestro primer intento con con Tainted Eden contra Delirium por lo menos nos sacamos el borrach de encima que le vamos a ay como dio este personaje pero bueno yo espero que por lo menos vos te hayas divertido y también espero verte en la próxima entonces te dejo un abrazo enorme adiós